¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo. El día de hoy les tengo un videíto de unas compras. Es como un pedido porque half y half unas cosas me las enviaron de Shein y unas cosas las compré yo de Shein. Ustedes saben que yo amo Shein, es súper económico, tienen un poquito para todo el mundo y pues en realidad como que ya es como que mi hábito mensual de subir un video o dos de Shein. Así que ustedes saben que en la parte de abajo voy a tener en la cajita de información dan todos los links como un cupón de descuento para que se ahorren dinerito. Así que sí, pero antes tengo que address the elephant in the room. Tengo el pelo súper chinita, lo sé, este es el nuevo color que decidí obtener. Está bien llamativo, bien in your face, no me molesta. Y si quieren que les haga un videíto detalladamente porque grabé todo el proceso de cómo lo hice. Fue un poquito eso, ustedes llegan a ver por lo que tuve que pasar un par de veces, se quedan... ¿En serio? De verdad que no esperaba este resultado, me gusta bastante y quedó bastante bien. Les tengo que explicar en un video, pero nada mis amores. Voy a comenzar con el haul. Lo primero que les tengo que mostrar son las ropas porque es que me encanta, o sea, estoy enamorada de esto. Pero hay una situación... Ok. Esto es un, como se hizo, Little Black Dress, que es un trajecito negro, pero es estilo blazer. Por eso tienes esto de cuatro botones, es como double-breasted. Y tiene estas mangas súper exageradas blancas que me encantan. Es súper, súper lindo. Este talla es 4X. Yo soy usualmente 2X, así que ya saben cómo corre. Corre pequeño, simplemente... No es que corre pequeño, es que corre corto. Les explico, yo mido solamente 5'3 y este trajecito me queda súper corto para mi gusto. Quizás es que ya yo no me atrevo a ponerme tan corta, pero en realidad es que no. No es que no me atreva, es que siento que es un poquito muy corto. Siento que si me muevo un poquito de la ofangana, les enseño al mundo mis goodies y no es así. Entonces, no es así, mija. No es así, oye. Así que pues, nada mis amores. Yo creo que lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar con blazer. Bueno, pero ustedes déjenme saber su opinión, porque yo les voy a mostrar aquí cómo me queda. Yo creo que me queda muy corto. Pero, vamos a ver. La próxima pieza es esta blusita blanca, que es simplemente una blusa blanca, de esas así normales, clásicas. De botón, etc. Pero tiene el collar de mariposa. No sé si lo notan. En el diseño, yo creo que en la website decía como que ajustado aquí, se ve el diseño de mariposas. Creo que está cool. En realidad, yo creo que unos maones rotos, unos simples maones, con esto, como que se ve cool. No sé. I like it. Es diferente y por eso la cogí. A pesar de que es una blusa con estructura clásica, blanca. Pero ese collar, así como que de mariposa le da un toque diferente. Ahora con este trajecito. Este trajecito es una pieza que es como diferente para mí. La website se veía muy bonito. De hecho, el largo es perfecto. Creo que queda muy bonito y todo. Y me gusta mucho el detalle de la manga. Aquí arriba, como levantadito, fruncidito. Las mangas son muy bonitas. Tienen un detalle súper lindo, fruncida. Este traje está bien hecho, creo yo. Está muy bonito. Lo único es que tiene una vibra como retro, vintage. Que no necesariamente es mi estilo. O sea, yo admiro mucho esa época. Me encanta. Pero no necesariamente es mi estilo. Yo soy una muchacha más jovial, con un espíritu más alegre. O sea, yo no soy una muchacha nena. Ya estoy en mis 20s. Pero me gusta vestirme como más joven. A veces tengo mis arranques que me gusta estar como más seria y más clásica. Pero esto no necesariamente es clásico y serio. Sino que simplemente creo que me añade edad. Pero está muy bonito. El vestido es súper lindo. Creo que está súper lindo. No sé. Como que no sé si es... No sé qué es en el traje. Que como que no encaja con Bianca full. Así que... Pero está muy bonito. Y viene en distintos colores. El largo, el fit es muy bonito. O sea, está lindísimo. Lindísimo. Y esto aquí es como... Les digo, le da una vibra como que de antes. La última pieza de ropa es una piecita clásica. Que es simplemente unos pantalones negros. Pero son como... Se le dice paper bag jeans. Creo que sigue. Que son este estilo... Ven que es como así, como que arrugadito. Y queda un poquito más arriba. Esto es un resuelve. Porque ustedes saben, yo utilizo muchísimo pantalones negros. De verdad que yo vivo en pantalones negros. Y me encanta. Me fascina. Es súper cómodo. Baggy. Este... Y es como un jean normal. Pero negro. Y es baggy. Y tiene ese estilo como que... Fruncido. Primero que les voy a mostrar es este par de pantallas. Que este está mirado. Es súper linda. Mira qué linda. Unas pantallitas con unas perlas en el centro. Y esto parece como un sol. Me encanta... Que yo acabo de ver. Vi como algo volando. Pero era como... No había nadie. Ok. Nada, mis amores. Este... Me encanta. Es súper linda. O sea... Me encanta utilizar así mismo con un jean jacket. Esto y para afuera. O sea, es súper, súper, súper linda. Esto es otra cadenita que me encantó. Este... Vino fuera de la bolsa. No sé qué pasó. Pero este es como bronce o marrón. Y está súper lindo. Esto es como... Ustedes saben que las cadenas siempre vienen y van. Vienen y van. Cada ciertos años. Y ahora están súper en tendencia. Que si en las... En las cabezas. Que si en los accesorios. En los zapatos. En todas partes. Así que... Sí. Lo mejor de todo es que esto me costó como un dólar o dos. Así que si quieren accesorios así. Les voy a mostrar más. Más cadenas. Un dólar o dos dólares, mis amores. Tienen que aprovechar. Y realmente este está muy lindo. Es como un bronce. No es la mejor calidad del mundo. Pero... Para roquear la tendencia está buena la cosa. Espérate. I just realized. This is like a double thing. Tiene como... Acá no sé si es que se utiliza doble así. Como un choker. O como reza. Lo bueno de esto es que tú lo puedes utilizar de distintas maneras. Me parece muy lindo. Ok. Este es un set. Qué lindo. Me encanta. Es básicamente el collar. Este es como dorado rosado. No es dorado. Son cadenas pero más chonky. Más grandecitas. Este es el collar. Pan, pan, pan. Lo que noto es que los collares de chin como son cortitos. No son para personas plus size o personas que tengan cuello ancho. Así que tienes que añadirle una extensión. Pero eso cuesta bien barato. Así que no hay problema. Y también viene con un brazalete. Súper lindo. Me encanta. Chicas. Yo creo que esto yo pagué como un dólar con 50 por el set. Y por ahí hay gente loca. Que tiene que pagar como 100 pesos por la cadena. Tú estás loca. Hello. Lo próximo es... Este par de accesorios. Es básicamente una pantalla de estrellas. Es que me encantan las estrellas. Y me encanta todo así. Miren qué lindo. Este me encanta que estas pantallitas. De nuevo. Un dólar o dos. Algo así. Súper lindas. Me encantan. O sea. Súper cute. Lo próximo son estas. Que no las he abierto. Son un... Yo creo que esto subo como un peso. Básicamente son este... Este... Paquetito. De pantallas así como que súper lindas. Que son gruesos porque a veces uno bota las pantallas. Chuto mucho las pantallas. Y yo estoy mirando acá para todo el tiempo. Ja, ja, ja. Acá. Este... Me encantan las pantallas así. Pero desafortunadamente. Yo las boto un montón. Así que pues... Me encanta. Que puedo utilizar varias. Y en realidad... No preocuparme porque fueron bien baratitas. Y son lindas. Son como totalmente mi estilo. Esta como que... Tortoise. ¿Tortoise? ¿Qué se dice? Perlado. Así marroncito. Me encanta. Súper, súper linda. Que esta cadena es como de plástico. Pero me encanta. Porque es como bien grande. Chunky. Es como gris. Marrón. Es como bronce y dorado. El tono es como signo gris. Es como... Bronce. Dorado. Eso sí. De nuevo. Voy a tener que añadirle una extensión o algo. Porque aquí yo lo puedo usar como caja. Como un necklace normal. Pero también puedo usarlo como choker. Pero la verdad es que este está bien. Bien corto. Así que... Me fascina. Súper lindo. Y es plástico. De nuevo un peso algo así. Una pulserita así como que normal. A ver. Normal. Dorada. Y una pulserita de cadena. Súper linda. Dorada igual. Entonces tienes. Te puedes enganchar el set tranquilita. Y esto. Que nos costó. Un peso. Este. Está súper lindo. A mí me gusta mucho. Por un dólar. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Compártanlo con sus amistades. Déjame saber en la parte de abajo. Los próximos videos que te gustaría ver. Y no te olvides de seguirme por Instagram. Que soy súper activa. Y por las otras redes sociales. Kisses. Y nos vemos pronto. Chao.